Gracias chicas, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente, nosotros nos hemos trasladado nuevamente acá al sector de las Balvinas el día de ayer. Estuvimos en este preciso lugar recogiendo las denuncias de los vecinos que estaban solicitando precisamente a la prefectura de Pichincha, en este caso, arreglar esta vía principal, esta vía que conecta con otros barrios de Quito. Hace dos meses aproximadamente el Consejo Provincial, en este caso, realizaron trabajos de alcantarillado y dejaron en estas condiciones la calle y los vecinos lo que estaban solicitando es que nuevamente se reintegren estos trabajos que nuevamente se vuelvan a realizar para que la calle quede en buen estado. La prefectura acabó de ver el enlace el día de ayer y pues en respuesta, como bien mencionan, al pedido de los vecinos hoy quieren un poco aclarar el tema y estamos con el director de viabilidad de acá de la prefectura. Para que nos comente un poco cómo están los trabajos, cuándo iniciarán, entiendo que el día de mañana ya inician estos trabajos. Así es, el día de mañana reiniciamos los trabajos. Queremos informarles que este es un contrato de 400 mil dólares de 1.250 metros de ejecución. Nosotros hemos planificado iniciar el trabajo en el recapeo y reconstrucción vial. Sin embargo, se han hecho las coordinaciones del caso para no intervenir luego con el alcantarillado. Entonces, EMAPS interviene en el alcantarillado y nosotros culminamos el recapeo de la vía. Se tenían que cumplir procesos, ¿no? No es que dejaron abandonada la obra. Exactamente. Nosotros hemos cumplido ciertos procesos, procedimientos que hay que hacer para garantizar la calidad de la obra. Se ha colocado la tubería, se ha colocado pozos, se ha colocado muchos dispositivos que deben tener unas pruebas de estanqueidad, unas pruebas para que no existan fugas posteriores para garantizar la compactación de los suelos. Sin embargo, estos trabajos a veces nos dan la percepción de que la obra no está concluyéndose o que está abandonada, cosas por el estilo. Sin embargo, estamos aquí, vamos a continuar los trabajos y el día de mañana ya vamos a continuar un tramo más de alcantarillado y posteriormente ya la repavimentación. ¿Cuánto podría tardar en los trabajos? Estamos estimados en 60 días, es decir, para el mes de diciembre concluimos. Muy bien, muchísimas gracias. Y esto evidentemente deja mucho más tranquilos a los vecinos de acá, de Las Balvinas, en el sector de Amaguaña, que estaban muy preocupados por las condiciones de la calle. Como ya les indicamos el día de ayer, esto ha generado varios inconvenientes, ha habido hasta accidentes de tránsito. Los vecinos también están acá con las autoridades, escuchando un poco cuándo van a iniciar estos trabajos y cuándo van a finalizar. Nosotros estaremos haciendo un seguimiento sobre este tema. Con esta información, regreso a Estudios. Amigos, muy buenos días. Gracias.